Los Minis de la Pumbia Puedo asegurarte, puedo asegurarte, puedo asegurarte, puedo asegurarte que El tic-tac de mi corazón, si te vas, me puedes fallar El tic-tac de mi corazón, si te vas, me puedes parar El tic-tac de mi corazón, si te vas, me puedes fallar Música Música Mi corazón está marcado por tu nombre, te pertenece 100% solo a ti Ya no me digas que me vas a abandonar, porque sin tu amor me voy a morir Mi corazoncito no resistiría, otro golpe más, no lo aguantaría Mi corazoncito no resistiría, otro golpe más, no lo aguantaría Y puedo asegurarte, puedo asegurarte, puedo asegurarte, puedo asegurarte que El tic-tac de mi corazón, si te vas, me puedes parar El tic-tac de mi corazón, si te vas, me puedes fallar El tic-tac de mi corazón, si te vas, me puedes parar El tic-tac de mi corazón, si te vas, me puedes fallar Mi corazoncito no resistiría, otro golpe más, no lo aguantaría Mi corazoncito no resistiría, otro golpe más, no lo aguantaría Y puedo asegurarte, puedo asegurarte que Puedo asegurarte, puedo asegurarte que El tic-tac de mi corazón, si te vas, me puedes parar El tic-tac de mi corazón, si te vas, me puedes fallar El tic-tac de mi corazón, si te vas, me puedes parar El tic-tac de mi corazón, si te vas, me puedes fallar El tic-tac de mi corazón, si te vas, me puedes fallar El tic-tac de mi corazón, si te vas, me puedes fallar